Muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario y continuamos en el desierto la verdad es que se está haciendo un poco largo pero bueno, vamos a seguir buscando, hemos movido en un torreón hemos conseguido el papel de metal de fuego en el anterior capítulo y vamos a consultar las notas del profesor para ver como conseguimos encontrar los siguientes ojos de los torreones si mi ojo pretende ensayar a mis pies tendrás que buscar y bajo las ascuas del muro de olas mi ojo reposa sin laureolas entre gemelos con pinchos y dientes mi ojo reposa como los valientes eso lo hemos hecho bajo el sol que sobre el agua por completo se oculta mi ojo reposa y no oculta es bastante complicado de esta sección lo tenemos, supongo que sí que se encuentra dentro del mismo zona o sea, el desierto cada desierto tiene lo suyo y este pues bueno lo hemos encontrado aquí la figura la verdad es que no hay ninguna cosa que nos resalte digamos en el suelo como en otros tesoros de monedas o objetos que nos diga aquí ah mira, está la luz enfocando el altar la cima del esto vale, pues vamos a seguir buscando ¿buscante algo profesor? mejor que no, ni siquiera si os doy una charla de arqueología vamos a los del norte vale, vamos a intentar encontrar esas dos de las torres del norte descifrar lo que nos quiere decir aquí a más desierto, más de la izquierda y vamos a... ese interruptor la hemos fastidiado he golpeado las cajas y la verdad es que me voy a arrepentir bien porque no voy a poder liberarlo bueno es un fallo yo creía que... igual que los enemigos reaparecen podría reaparecer perfectamente la... aquí es círculo, es un círculo podría aparecer perfectamente la caja aunque no tenga objeto ninguno que no aparezca, vale vamos a leer la descripción aquí bajo el sol que sobre el agua bajo el sol que sobre el agua por completo se oculta mi ojo reposa y una vuelta no me dice nada bajo el sol hay, hay, hay me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla al coche, al coche bajo el sol bajo el sol no, el hotel no no, no no, no no, 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 no bajo el sol que sobre el agua el agua es digamos las dunas, bajo el sol que sobre el agua se oculta, mi ojo reposa en la bulta, es que aquí, aquí puedes salir, si hay estado puedo volver loco, pero bien por ese cualquier sitio hay que retener a ver Olivia, estamos con esta torre, no estamos con la otra así que nos vamos a otra y vamos a probar otra pero no las tengo todas conmigo es un cuadrado aquí pensaba que iba a estar donde los enemigos vas bajo las ascuas del muro de olas mejor reposa en la bulta no hay nada no hay nada no hay nada es que esto tendría que ir a la otra torre quizás y ir haciéndolas por orden porque Olivia solo me da esa pista pero yo también te podría decirme dirle a a la enmienda que estudia de los casos me miedo irte al desierto de los aros y el problema es que puedo salir a cansarte de la verdad Cuando encuentro sitios así que en avanzas y demás, ¿de dónde está el bulbo, no? Una, dos, tres y la primera, ya que estaba el PBT encendido. Si mi error pretende hallar, a mis pies debes buscar. Ahí sí está, ahí. Hermos romboidal. Bueno, eso sí que me había fijado en el símbolo ese que estaba ahí siempre. Pero es que las otras, tiene que haber alguna parida. La verdad es que quizás examinando más, quizás hay que ahí el simbolillo en el suelo. Vamos a ir haciendo el orden de lo que nos ha dicho Olivia. Otra que rota. Estos son como las bestias divinas de Breath of the Wild. Están enfocando al castillo. Para ganar a Ganon. Ah, no cambien de color. Tenía que haber cambio de color. Sabía que el torre nos iba a mover, por eso no me he caído. Vale, vamos al siguiente a ver qué nos marca Olivia. Esa es una de las dos. Vamos a probar. Esta también es mirada en otra dirección. Bueno, vamos resolviendo poco a poco. Es lo importante. Venga, ¿a qué será ese del muro de olas de inspiración? ¿Será de una pared con olas dibujadas? Vale, yo pensaba que era donde tapaba las dunas. Digamos que sería referente a olas. Al sol. Al círculo tapado porque se lo ha comido... No sé qué ha pasado con el sol, la verdad. Sería así o olas. Pero... No sabemos muy bien. La verdad es que estamos paseando bien en el coche. Si tuvimos que patear la pata... Ya os digo yo que no... Vale. Eh... Pues no sé. Bien. Venga tú... Un círculo. Voy a dejar de morir así Darme el ojo, por favor A ver, las olas serían esto quizás Y otra ola Aquí otra ola No tiene nada Y las mías Y es que te digas, tío ¿Bajo las olas? ¿Bajo las ascuas del muro de 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 olas? ya creo que aquí no está y me voy a otras localizaciones hablando de Asquash quizás sea donde está el Bob y lo otro me suena más por aquí pues si examinamos me dice bueno, tras estos rehenes si mejor voy a desayar a mi espíritu, esta la tenemos bajo las arcas del muro de olas mi hijo reposa sin laureolas vale, esa me falta entre gemelos, esta la tenemos y bajo el sol que es sobre el agua por completo se oculta mi hijo reposa sin abulta vale, mejor abulta aquí vale gemas redondas la tenemos una y nos falta la otra vale vamos allá vamos allá a donde los Wu os acordáis que en el anterior capítulo os dije ostras hay hay fogatas pues yo creo que puede ser por ahí lo de las Asquash pues yo creo que puede ser por ahí lo de las Asquash porque ya me estoy volviendo un poco un poco loco la verdad no sé por donde puede tirar y bueno pues esto tiene que tener algún sentido si no no habríamos entrado aquí por lo que sí no hay nada un montón de monedas eso sí aquí no hay bus no te haría así que vamos a ir tranquilos muchos de ahí abajo aquí no hay fogatas el cofre lo hemos tenido abierto vale aquí hay otra chimenea mira aquí mira aquí está ya está ya tenemos las dos gemas ya no nos volvamos más locos vámonos de aquí ya rápido robo ¿dónde hemos dejado el coche? colega ¿dónde hemos dejado el coche? venga venga maria toda velocidad ahora hay unas dos gemitas y ya avanzamos un poco más serpentina amarilla epa ya Falta solo una. Se ha caído. ¿Se encuentra ahí un profesor? Eh, sí, sí, perdón. Me temo que no soy tan intrépido como algunos compañeros de profesión. Vamos, nos falta una. Ah, profe. Ahora sí, el torredón también viene por otro lado. Parece que tienen otra cosa en común. Venga, vamos a por la última. La verdad es que me podía volver loco buscando en aquella duna. Es que yo pensaba que estaban en la misma sección de mapa. Pero bueno, después de buscar tanto rato, pues como que ya piensas a dudar un poco, ¿no? Es que cada vez que veo ese interruptor, esa caja no va a pesar. No va a haber manera de golpearla. Al 100% del juego ya estabas tirado. La redonda. La redonda. La redonda. La redonda es el lugar. Suena. La redonda. Y6. Piñe. Un momento, no tengo por qué caerme, si yo floto. Vamos a pasar así, vamos a por fin avanzar un poquito más en la aventura. Vamos a grabar, primero que está también está girado. Los círculos nunca acabarán. No sé qué pasará luego cuando lo tengamos a Toad, o Toad nos va a acompañar toda la aventura. No creo que nos acompañe toda la aventura, pasará como con Bobby. Voy a una parte de la aventura y luego ya nos dejará. Esos círculos... Supongo que luego desaparecerán. Pero no sé, vamos a ver. Vaya, esto es nuevo, parece que se ha encendido algo. No, estaba así antes. Ah, la actúa es el círculo mágico del papel ambiental de tierra. La tortuga, tenemos que levantarla. Si la noche sobre las dunas se posa, bajo la arena del desierto, el templo chapio reposa. Venga, Olivia. No, 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 no Es por la antigua Por todos los yacimientos esto debe ser el templo Champi Así que esto se refería con bajo la arena del desierto Ay, qué crítico era el pueblo antiguo Bien, ahora que el templo ya no está soterrado ¿Crees que podremos dar con el extremo de la serpentina Profesor, de entrar por aquí? ¿Lo ve? Tienes razón, diría que la serpentina cabe en el templo Champi Busquemos la entrada Las descripciones sugieren que este lugar puede ser nada menos que la tumba del rey Champsés Dispone además de un mecanismo de seguridad que lo oculta en un desierto Y parece que está activo en cuanto desapareció el sol Interesante Anda, que entonces no estaba jugando con un escondite con nosotros Eh, no es el santuario de un rey Está diseñado para ahuyentar aguriosos infieles y visitantes en la tradición en general De todas formas, será mejor andarse con ojos al explorar este sitio Y debe estar repleto de trampas ¡Oye, oye! ¡No! Y de tesoros también, eh Una millonada aquí de monedas ¡Oh, no! No se han cazado Nada, no hacemos esto No se, es que no se como esto puede hacer eso junto, tío Eh, martirite brillante Lo ha roto Martirite radiante Vale Vale Zampi es... Es bueno, eh Botas de hierro Están débiles Suficiente He perdido la botas de hierro Pero tengo muchos más objetos todavía Con confeti ¿Vale? Vale Bueno ¿Y el pone de…? Juelos y la salida Ah, qué en la arqueografía nunca se sabe ¿En serio? Ah, hay un camino por aquí. No, es que me ha ayudado a parar de pulsar, a lo mejor no sirve para algo. Ahí está Voy a morirme loco Esta descripción es bastante complicada Es una gramática muy antigua De cuando era así no había gramática Es decir, la me llora un rato Vale, como se queda aquí Leyendo Vamos a mochar y hacer el otro Ahora Necesito silencio para trocir A ver, ¿por dónde iba? Eh, qué ha pasado La sensación de poder dedicarme una sola manera de descifrar esto Pero no lo vamos a ver sobrado de tiempo Sigamos adelante Vaya, esto está muy oscuro Está para los estándares Está desde un templo antiguo Con barco no creo que lo fantasma Pero la verdad es que no me gusta esta atmósfera Ah, da la cara a espíritu Uf, he echado una sombra que se me da un patatus Mario, dime que tú también lo has visto Era como una sombra extraña Y no me digas que ha sido solo en mi imaginación Que ya vamos a amar y a ver que las maldiciones son Super chérea Pero, ¿qué ha sido eso? Ajá, casi no me imaginan Porque espero poder salir publicando Lo que los experimentos de este El instrumento arqueológico Guau que no tuve ya Estoy quedando sin confeti La han reparado Ah, son momias Son momias De gomba, por el maché Oh, lo que nos faltaba, pobrecito Hostia, que se carga uno al otro Uy Ten cuidado con esos agujeros Ay, ay, ay Mario Oh ho Eh 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 No, 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 no. 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 El destino de la tuba ya está tratado con agua. Vamos a ir al otro lado. Seminar. Teo del sarcafo, 1, 4, 2, 3. Ah, claro. Tienen un destino. El otro que es el de la trifuerza, 1. Tapa el micro aquí. 6, 2. 6, 4. 1, 4, 2, 3. Aíz. Ah. A ver si se muestra 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 No entiendo esto vamos por la tubería ah ah Estos son los CDs, he probado dónde estarán. ¿Me van a salir por aquí ahora los CDs o...? ¿Y por qué no he acabado? ¿Dónde antes...? Es que tiendo a olvidarse de lo de cavar del todo. Vamos a ver. Aquí salimos del todo. Vamos a ver. Vale. Aquí nada porque lo hemos usado ya. Y aquí... Tampoco. Ya que dice Olivia. Me he equivocado. Me dice que aquí no hay nada en marcha. Busquemos los discos en otro lado. Ya, pero dónde... Olivia. Tú que lo sabes todo. Vamos a ver. Vamos a ver. No tenemos uno. Quizás sea ese. Ya está, no hace falta más, vamos a hablar con el Toad, a ver. Ha dicho 4 pero... ¿Y si es esta? Justo ahí ya está. Tenemos suerte. Noto los discos. Espera, tenía más discos, no me acuerdo. Alto voltaje. La tope esa canción va dedicada a los fanáticos de Namarchuki, vamos. Vaya patata. Te parece que me gusta la chunda chunda, esto va demasiado rápido. Bajar mismo colega mejor aún, tira ese álbum a la basura. No sé si no, no sé si no es el estilo. Vamos a ver que le voy a dar tres más por aquí. Vale, ponme este... A ver qué tal. Buen rollete. Tampoco está, tampoco. Vale, venga, es normal que al personal le guste esta canción, pero no es mi estilo. El penúltimo. Al ritmo de corazón. Está, tampoco. Un poco. He conocido colonias. No tengo más. Voy a buscar ese cuarto disco. ¡Nos. ¡Suscríbete al canal!